bienvenidas y bienvenidos a este último bloque de la tutoría en línea relacionado al tema de herencia como venimos haciendo siempre vamos a trabajar sobre un ejercicio clásico que solemos tomar en los parciales para ver cuál es la manera que se tienen que acercar a este ejercicio para poder resolverlo de manera correcta entonces les voy a leer ahora el enunciado del ejercicio que dice suponiendo que la característica color de plumas en aves sigue una genética mendeliana que depende de un solo gen lo llamamos p para el cual sólo existen los alelos p mayúscula marrón y p minúscula blancas y que el alelo marrón es dominante de ahí que la p sea mayúscula para el marrón les dice a partir de una población que posee animales con plumas marrones y con plumas blancas indique todos los genotipos posibles presentes aclarando el fenotipo asociado a cada genotipo bueno justifique su respuesta en la parte b dice proponga los genotipos y fenotipos posibles de los padres de un animal con plumas blancas justifica utilizando un cuadro de punet bueno vamos entonces a empezar por la parte a nos está pidiendo que digamos cuáles son los genotipos por ahí esto yo no lo mencioné pero es un concepto bastante claro el genotipo es está relacionado con la secuencia que tiene ese determinado gen fenotipo es la característica que se expresa y que uno puede visibilizar o a veces no de ese gen entonces para para poder encarar este problema dice que en el enunciado la población tiene plumas marrones y plumas blancas para estos ustedes tienen que tener presente los conceptos de alelo dominante alelo recesivo de homocigosis y de heterocigosis porque porque para que un animal sea tenga pelaje o plumas marrones puede ser porque tenga los dos alelos dominantes es decir la p mayúscula en ese caso va a ser homocigota o que sea heterocigota entonces sea la p mayúscula y la p minúscula porque porque como el color marrón es el dominante va a enmascarar la expresión de el alelo p minúscula que era blanco entonces los genotipos de los animales de plumaje marrón van a ser homocigotas y heterocigotas por su parte como nos dice que en esa población hay aves con plumas blancas por lo que estuvimos explicando explicando perdón en el bloque anterior la única manera de que aparezca esa característica que es recesiva es que se presente en homocigosis en este caso va a ser p minúscula con p minúscula de esta manera entonces justificamos esta parte de la pregunta teniendo en claro los conceptos repito de homocigosis de heterocigosis de dominante y de recesivo ahora bien pasemos a la parte b del problema en la parte b nos dice que propongamos los genotipos y fenotipos posibles de los padres del animal de plumas blancas entonces para resolver esto y nos dice que utilicemos un cuadro de punet no para resolver esto es como el camino inverso que hacemos nosotros en esta oportunidad sabemos que el animal tiene plumas blancas por lo tanto ya sabemos del ejercicio a que tiene que ser un homocigota recesivo con la p minúscula en homocigosis bien ahora para que un hijo tenga herede eso cuáles son las posibilidades de los padres pasemos entonces a justificarlo y a verlo en la próxima tabla placa perdón con los esquemas de punet lo más sencillo es que ambos padres sean homocigotas blancos que o sea que provenga de padres blancos en este caso es el cruzamiento que está arriba ambos padres son vuelvo a reiterar homocigotas recesivos p minúscula y p minúscula la cruza de estos individuos van a dar todos individuos de plumaje blanco es decir los cuatro individuos de plumaje blanco ahora la otra posibilidad es que un padre sea homocigota para las plumas blancas es decir que tenga el genotipo p minúscula p minúscula y que el otro padre sea heterocigota es decir p mayúscula y p minúscula si se hace el entrecruzamiento van a ver que en esta oportunidad de los cuatro de las cuatro aves posibles dos tendrán pelaje marrón aquellas que sean homocigotas para el alelo recesivo y dos perdón estos serán de plumas blancas si las que sean homocigotas para el alelo recesivo son las que tengan plumas blancas y los que tengan pelaje marrón van a ser heterocigotas con la p mayúscula y la p minúscula y la última posibilidad es que ambos padres sean heterocigotas entonces del cruzamiento que ustedes pueden ver ahí van a ver que sólo una posibilidad es que nazca un hijo o un ave con las plumas blancas que va a ser o por supuesto como venimos mencionando homocigota recesivo entonces si recuerdan el problema se pedía todos los genotipos posibles de los padres cuáles eran las posibilidades y se les pedía que tuvieran en cuenta para la justificación la realización del cuadro de punet bueno acá está la manera de resolver un ejercicio de estas características cualquier duda que tengan como siempre ustedes pueden aprovechar y preguntarlas a través del foro del aula virtual los vamos a estar esperando ahí y nos vemos pronto en el parcial un saludo 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 un saludo